Está Samuel, Damiana, Mario, todos prendidos otra vez de la radio Sentimientos Elgrana, Ceresi que marcó el pase para Rojas Rojas y la devoción para Ceresi, Ceresi para Rojas La mató en el área, un rebote, viene para Bota ¡Acelo Cerite! ¡Acelo! ¡Acelo! ¡Acelo tiró gol! ¡Acelo! 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 ¡Acelo ferruti, carajo! Al final, tenía que encontrar la llave del golfe de Renzo, tanto movió el árbol que la fruta madura cayó, tanto fue el cántaro de la fuente, lo hizo Ceruti, le peñamos gol al pocho Ceruti, una jugada de roja que se mandó el pido al ataque, el centro nuevo, el centro de bota, apareció habilitado Ceruti por el segundo palo hacia espalda de todos, para darle la alegría a San Lorenzo, para llenarse la garganta del gol, cuantos los recuerdos se revelen, cuando cueste mantenerse en pie, resistiré, hervido frente a todos, canta Ceruti, canta San Lorenzo, canta el gol, canta la victoria en el nuevo gasómetro, lo gana San Lorenzo contra Quilmes, Brahma, la gente de San Lorenzo por la apertura del marcador, San Lorenzo 1, Quilmes 0. Señores, llegó la tan ansiada apertura del marcador, desde la búsqueda permanente de San Lorenzo, habíamos anticipado que Bota había tenido un par de intervenciones interesantes, que no le había acompañado la fortuna, en este caso, tras el centro de Rojas, puso una pelota bárbara, la pinchó como para que aparezca Ceruti, y pueda quebrar esa sequía con la valla adversaria de tanto tiempo, tenía que ser un partido así, que quebrara la sequía de San Lorenzo, Ceruti, el que parece casi imposible que haga un gol, hoy lo hizo, definió muy bien. Y va la contra para San Lorenzo, pero a matar el partido, Ávila, 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 ¡Tirool! 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 El Chiri, el Chiri de Ávila Estaba para matar el Sando 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 Eugenio para encontrar el mejor hueco, la mejor posición posible Y con un remate paralelo al palo derecho del arquero Mató al partido el Chiri de Ávila Lo hizo para San Lorenzo que gana por dos tantos contra cero A los 34 minutos de la etapa final San Lorenzo lo sufría, San Lorenzo empezaba a ser resistido El aliento bajaba presionando de la tribuna En un orgasmo en cadena, en una ráfaga de goles Lo liquida el ciclón que ahora, ahora disfruta la victoria 2 a 0 Señores, gran definición de Chiri de Ávila No solo gran definición y alcanzable para el arquero contra su palo derecho Si va para Blandi, va para Blandi Ah, lo tomaban a Blandi pero marcaron la mano de Blandi primero Si, es la impresión que da Bueno Ahora, cuando, vos fijate como son las cosas, ¿no? Después del primer gol, Quilmes se adelantó por una cuestión lógica Estaba perdiendo el partido En la primera que se adelanta y le dio espacios San Lorenzo no lo perdonó Y es importante que haya sido así Para un poco ir definiendo la historia del partido Indudablemente sufrir tanto como para llegar a la valla adversaria en la concreción Como bien dijiste vos, en una ráfaga Define la historia que venía muy cuesta arriba La va a sacar Angeleri La trae San Lorenzo, toca y toca Tranquilo el ciclón ahora Que lo gana por dos tantos contra cero Que alcanza Boca en la tabla del campeonato Boca juega mañana en San Juan La pelota viene por Marco Cereci Marco Cereci que toca el balón Por Franco Mossi Las vueltas del fútbol Un ratito más tarde de que terminara en Mendoza San Lorenzo Boca estaba a seis porque le estaba ganando a Talleres en la Bombonera Correcto Hoy están iguales Hoy están iguales Las vueltas del fútbol La pelota que viene por Cereci La pelota de arriba para el Chimi Ávila Para que corra Blandi El Chimi Ávila ganó toda velocidad Para el Chimi, para el Chimi, para el Chimi Gol de Blandi, gol de Blandi, gol de Blandi, gol de Blandi ¡Gol! 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 Porque la letra de la canción la escribió todo el Jimmy Ávila Que con una velocidad tremenda parecía flash, de pronto flash Apareció el chico del pantalón azul, número 14 en la espalda El Jimmy Ávila para ganarle todo se llevó la pelota de cabeza Una ráfaga, una estrella fugaz apareció en el área Le sirvió el gol a Nicolás Blandi para que corte esa racha maldita Nicolás 9, que sin ti la vida se me va, le canta Nicolás Blandi al gol San Lorenzo convierte el tercero, determinado el partido para cerrar la victoria Blandi y el gol, San Lorenzo 3, 5-0 Señores, cuando el árbitro marca el final de esta historia En el estadio de San Lorenzo de Almagro En lo que termina siendo una victoria contundente del elenco de Diego Aguirre Sustentada en la contundencia que apareció en el cuarto de hora final Y además, no es un detalle menor, por eso lo gritó con tanta bronca Con tanta furia, poder quebrar esa racha negativa para Nicolás Blandi Que no la podía meter de ninguna manera Bueno, una tarde que venía complicada termina siendo edificante Desde una victoria que marca las diferencias entre un equipo y otro Esto está claro, levanta los brazos el equipo de Diego Aguirre Bueno, San Lorenzo pasó lo que tenía que pasar Lo terminó goleando a Quilmes, ¿no? Sin ninguna duda Bueno, se va retirando Quilmes hacia la zona de Camarines También San Lorenzo Muy contenta la gente de San Lorenzo ahora Y explotó en el final, en los últimos 15 minutos Tres goles No es poco para un equipo que venía golpeado Que venía de capa caída Aparecieron los goles en 15 minutos Apareció Blandi sobre la hora Con una generosidad el Chimi Ávila tremenda Sí, porque podía haberle pegado él, ¿eh? Porque se lo merecía Sí, sí, ninguna duda Termina siendo después de Mussi la figura Ávila, ¿eh? Porque fue determinante en el partido Sí, sí, sí Determinante Bueno, y las cosas, ¿no? Del fútbol, porque pedíamos a Leandro Atilio Romagnoli En lugar de Ávila Porque en realidad Ávila estaba en el banco con Leandro Atilio Romagnoli Y pedíamos a Romagnoli y terminó entrando Ávila Nos fastidiamos a algunos por decir ¿Y por qué no lo ponen al Pipi? Y Ávila terminó siendo determinante Sí, sí A ver Ávila de a poquito Se va transformando en un jugador de primera Digo porque no lo era a mi modesto juicio hasta hace algún tiempo La sucesión de minutos que le fue dando El técnico despaciosamente A cierto de aire Porque no jugaba ni con Guedes ni con Bausa este muchacho, ¿no? O con Bausa jugó poquito Y ahora Bueno, comienza a ser una alternativa, querido Alejo Bueno, comienza a ser una alternativa, querido Alejo